Me mandaré, te mostraré lo que tengo para ti Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver Ya hoy te ha dado el poder de ver más allá para vencer Alza tus ojos y mirar a tu alrededor La promesa está a tu lado, justo ahí No hay tus manos porque lo alza tus ojos Tan lejos como puedas ver Ya hoy te ha dado el poder de ver más allá para vencer Alza tus ojos y mirar a tu alrededor La promesa está a tu lado, justo ahí Levanta tus manos porque lo guía en ti Aleluya, Aleluya, Aleluya